Soy yo, me acabé de despertar hoy mi gente Y vengo bajando, chillin, y veo esta guagua así Digo, wow, Dios mío, ¿cómo es que pueden hacerle eso a esa guagua? Y además lo que pienso es en mi pobre guaguita, Dios mío Que mi guaguita está así, mimito, como esta, nuevecita Y no se puede parir en ningún lado, Dios Miren, miren esto, Dios mío, mete tu mano en este hebrón Que mira como están dejando los carros, tú esos mamagüevazos Mírale la tuerca como la dejaron Ni en bló la dejaron esta guagua Jesucristo, mete tu mano en este hebrón Y tú esos ladrones, los tienes que enterrar toditos tú, ¿oíste? Wow, Dios mío, ¿cómo tú puedes ser tan... Dios, mete tu mano Wow, mi gente, la gente sí es mala, Jesucristo Dios, ayúdame Jesucristo Wow Yo, this is unbelievable, man This is your car? No, it's not my car, my car's over there Jesucristo, ayúdame, Dios Oh, mi Dios Ayúdame, Diosito Ayúdame, 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 ayúdame Oh, mi Dios Ayúdame, 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 ayúdame